La obesidad y la diabetes en el mundo entero se está incrementando, dichos diagnósticos se están dando con mayor frecuencia y sobre todo a temprana edad, lo que genera preocupación y que ésta se debe de tratar a tiempo, recomienda endocrinólogo. En nuestro país no somos la excepción, en nuestro país se estima, según un estudio que se hizo en el año 2003 por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, se hizo en Managua y se encontró que 64% de la población de más de 20 años tenía algún problema de sobrepeso o de obesidad, 64%, es una cifra verdaderamente aterrante. Y además de eso, cuando vamos hacia atrás en la edad, qué pasa con los chicos de primaria, de preescolar, encontramos nosotros que a simple vista, por lo menos una tercera parte de los niños tienen problemas de sobrepeso o de obesidad. Entonces estamos ante una sociedad cada vez más sedentaria y cada vez más obesa. Y esto tiene una relación directa con la diabetes, a tal punto que muchos investigadores en el mundo entero han dicho, vean, está la relación entre estas dos cosas que ya no le debemos diabetes, llamémosle diabetesidad, por la relación entre la obesidad y la diabetes. Y esto lo vemos nosotros con una frecuencia tremenda en nuestro país. Preocupa, preocupa que chicos, adolescentes de 12, 13, 14 años ya están presentando diabetes debido a su problema de obesidad. Entonces hay que tratar esto desde la más temprana edad, y cuando digo de la más temprana edad es desde preescolar incluso, o antes. Cuando un niño llega preescolar ya lleva hábitos alimenticios bien establecidos, que por lo general se refuerzan en el colegio, en la edad preescolar. Medina recomendó que hacer ante la obesidad con los menores de edad. En primer lugar, estar consciente de que no es un problema del niño, es un problema de toda la familia. Los niños lo que hacen es reproducir el comportamiento de los padres. Ya se lo decía, si los padres son fritangueros, los niños van a ser fritangueros. Si los padres son sedentarios, los niños también van a ser sedentarios. Noticias 12, Darlen Tellez.